Muchas gracias. Recibamos por favor a Loli y Beto. Ellos son cantantes de El Salvador. Un aplauso para ellos por favor. Bueno, vamos a cantarles una sola canción. Y por supuesto les vamos a cantar nuestra canción que ocupó Famor Botero en su película Los 8 y es sobre los inmigrantes. Y los invitamos si quieren aplaudir y cantar, los que ya se la saben. Salí buscando el sol por otras tierras lejanas, buscando una nueva América con un nudo en la garganta. Vine buscando el sol, llevaba en mi corazón nostalgias y esperanzas, amores e ilusiones que allá me fueron negadas y me alejé del país. América es un río de lenguas y de cultura, es piel negra, roca y blanca, es grisa y amarilla. América es caribe, es pampa y amastonía, es Andes, ciudad de la norte, américa es una zona. Muy pronto aquí descubrí, tener millones de hermanos, vivieron de muchos pueblos, cruzaron ríos y mares. Hoy ya no somos extraños, en estas tierras lejanas, los que quieren dividir. Hermano contra el hermano, jamás deben olvidarse, que también fueron extraños, que América es una sola, no habrá muro que la separe. Hoy ya no somos extraños, en estas tierras lejanas, América es una sola, de Alaska la Patagonia. América es otro mundo, de futuro y esperanza, América es una sola, que se acepta y que se ama. América, tierra de sol y de fuego, lagos y volcanes, cielos del cóndor, del águila, del cinzontle y el quetzal, tierra de incas, mayas, aztecas, pieles rojas y seminoles, patria de Bolívar, Washington, Hidalgo, Martí y Morazán. Hoy ya no somos extraños, en estas tierras lejanas, América es una sola, de Alaska la Patagonia. Hoy ya no somos extraños, en estas tierras lejanas, América es una sola, de Alaska la Patagonia. Hoy ya no somos extraños, en estas tierras lejanas, América es una sola, de Alaska la Patagonia.